Sí, así es, ya tuve un acercamiento con Augusta en donde ella me pone al tanto de que están ya iniciando el procedimiento correspondiente, la carpeta ya para enviarla a la Comisión al Senado Nacional, en donde yo creo que Marco Cortés tiene que poner mucha atención y analizar iniciosamente la situación en donde un organismo federal ya está dando un fallo. Antes que nada, obviamente, pues agradezco a todas estas mujeres activistas, a las de la Organización Nacional de Mujeres, a quienes me han estado dando su respaldo y ahora al Comité Municipal del PAN, que también ha estado dando el procedimiento y esperemos que este señor sea un castigo ejemplar. También el Congreso deberá tomar cartas en el asunto de lo que procede ante una situación que tiene que causar precedente en Puebla. Debe ser un castigo ejemplar para que ninguna persona con poder se sienta con derechos de intimidar a nadie que quiera ocupar un cargo de elección o algún cargo laboral.